Lente Regional, noticias y opinión. La ubicación de algunos de estos vendedores en el espacio público de la ciudad de Florencia, pero no solo de ventas ambulantes, sino también del tema del parqueo en las calles de la ciudad. Uno nota que en la ciudad de Florencia son muchos los vehículos que utilizan el espacio público para el parqueo y ya es hora de que la ciudad de Florencia delimite de manera específica donde se puede hacer uso del espacio público tanto para el parqueo como para los vendedores estacionarios y a partir de ahí genera una propuesta también de cobro por el uso del espacio público. Para nadie es un secreto que Florencia requiere generar recursos propios y a través de ese mecanismo podríamos generar unos recursos importantes. Hacemos reubicación de los vendedores estacionarios que paguen impuestos por el uso del servicio del espacio público, pero también de aquellas personas que utilizan con sus vehículos los sitios públicos para parquear que también generen una tasa por hacer uso de ese espacio público. Este fue un espacio de opinión para Lente Regional. ¡Gracias! ¡Gracias!